Es el momento de experimentar, es el momento de experimentar un nuevo sentimiento, el sonido de la emoción, nace en el año de 1988, sus armas, la música. La música, su palacio, tu corazón, la realeza musical de México, la realeza musical de México, la realeza musical de México, los buques, los buques. Las mujeres, las mujeres, las mujeres y las mujeres. Las hombres, las mujeres, las mujeres. Con el sexy blog que ha manchado tu corazón La historia se sigue escribiendo La historia se sigue escribiendo La evolución es parte de su real ¡LOS TUQUEN! Los Duques Ellos están frente a ti Van a entregarte un espectáculo Simplemente Sensacionales Desde Pizarro Tres Caracas, México Se lanzan la conquista del amor Para ustedes La realeza musical de México Los Duques Los Duques En la Ciudad Los Duques O te dores Los Duques Los Duques Los Duques Los Duques ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.